¡Fuera ropa! Todo el mundo tiene que aprenderse bien cabrón y tienen que ayudarnos a cantar el coro que es AU y para empezar te voy a cantar 1, 2, 3 si ustedes vayan, fúera ropa y empezamos ¡Fuera ropa! ¡Fuera ropa! ¿Hacemos un experimento o tu pex? ¿Qué opinas? ¿Hacemos un experimento o la plantamos así? ¡Fuera ropa! ¡Fuera ropa! ¿Experimento? ¡Achilazo! ¡Bien! ¡Venga! ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! . Muy bien Hola chicos, quiero agradecer a todo el que está aquí le hemos detestado a las occurs y le agradezco a todas las Gracias a todos, señor Vigini. ¡Cállate los ángeles! ¡El roto reto con la chupura, señor Albuto Capones! ¡Los representantes a la banda! ¡En la guitarra tenemos a volván, amigo! ¡Un futuro economista, Diego, en la interna! ¡Bueno, amigo, que soy el arquitecto! ¡Bueno, amigo! ¡Un compañero al barco de depresión! ¡Pusenme los teclados, por favor, carácter! ¡Y por aquí, el favorito de las chicas jóvenes! ¡Una hora que pueda ser el arquitecto de las chicas viernes! ¡Ripo, sabroso! ¡Chino, la guitarra, la guitarra! ¿Y qué puedo decir? ¡En el barco, el favorito de Chibios y grandes! ¡Es de un hombre! ¡En varios años! ¡Un arquitecto que tiene un sentido de su color, de la forma! ¡El último primo en el piano! ¡Muchas todas las chicas! ¡El único, el inigualable! ¡Está firme! ¡Aquí viene! De cualquier través tenemos a un hombre que le falta a la mayoría de los temas nominados a dientes gracias a tu amor plástico y al satelizante ¡Es nuestro Pusha o el reflejo de la denuncia! ¡Aquí viene a este trato rechazado! Y bueno, carreres, amigos, que les ha gustado el señor, el señor Luis Rodríguez. Así que ahora se va a hacer una recuenta de tres, con toda su fuerza, a A, U, así es que esperamos que la pandilla se hace 40 chino, así es que no vamos a recuenta la recuenta de tres. ¡Una, dos, tres! ¡A, U, así es que no vamos a recuenta la recuenta de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, U, así es que no vamos a recuenta la recuenta de tres! ¡Gracias! ¡Gracias!